qué onda banda cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de gaming son los saludos buen amigo el señor aniquil y cómo están cracks ya me había perdido un rato pero pues ya volvimos y vamos a ver lo que sale el día de hoy tenemos nuevo pase bulla y tenemos un evento que se llama tienda del hacker vamos a ver de qué se trata esto y qué es lo que nos ofrece o que esto no le gire ok miren aquí tenemos una tienda de hacker tenemos una escopeta de dos tiros o la m1887 dice explosión de tierra que nos ofrece esta arma nos va a ofrecer de velocidad de recarga por dos nos ofrece penetración de armadura y nos quitan uno de precisión ok y como premios extras como pueden ver miren tenemos este paquete de ángeles de oscuridad la woodpecker de ángeles de luz de oscuridad y de este lado pues tenemos esta paquete de la de la chica de luz de oscuridad no bueno prácticamente vamos a ver a ver dice ok yo voy a elegir este este y que eliminamos vamos a eliminar el paquete de chica y vamos a darle unos giros a ver pero no haberla cajeteado no bueno ok antes que nada crack si te estás preguntando si esta escopeta vale la pena o no pues yo creo que si te salen los primeros giros está bien o si no tienes ninguna skin pero pues bueno creo que no no sería las mejores la velocidad de recarga si le viene bien porque tiene dos tiros así rápidamente y la penetración de armadura también porque vas a causar más daño cuando traigan un chaleco así que en esa parte si viene bien pero no creo que valga la pena girar todo el evento vamos a dar unos giros cracks vamos a ver cómo nos va y pues bueno si ves el vídeo pues ya sabes no olvides suscribirte dejar un comentario que te parece la skin o de plano no le giraste así que bueno vamos a dar unos 23 giros así para probar no vamos a el primer giro y a ver qué pasa que igual estos eventos son como estafitas a mira me gané el traje miren bueno 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 ya me dio un premio digamos así mayor ese traje no lo tenía así que bueno ya por lo menos ya está chico me va a dar la escopeta pero bueno ok también está la tablita ok ok vamos a otro giro vamos a ver qué pasa no ya también no va a ver ok aquí ya va subiendo ya 49 vamos a otro giro vamos a ver qué pasa y a ver qué pasa uy 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 no ok vamos a ver de aquí cuántos a no ya de aquí ya subió bastante y aquí un último giro vale 200 diamantes y de sube bastante vamos a ver el último giro vamos a ver si me la puedo llevar y si no pues ahí lo dejamos y vamos a ver qué pasa cracks así que ya saben escopeta no la lavada al último bien ya de aquí ya se pone bien carísimo así que bueno ya de aquí es para que le piense si le quieres ir a lo no pero yo creo que para mí no vale bueno y como tengo la evolutiva no es como que mejor que tanto este skin pero bueno pues ahí estás que lo consideren cracks y lo vale la pena o no esa fue mi suerte al menos me llevé la skin esa de la chica así que con eso pues creo que no está nada mal así que bueno cracks nos vemos en un próximo vídeo saludito